Oye Nilson, José, ahí tienes tu pollo Ay, lucero espiritual, lucero, lucero Y eres más alto que el hombre Yo no sé dónde te escondes tú en este mundo historial Ay, yo pensando en esa estrella Tienes figurado un globo Donde llego me acomodo en Arroyo, no fuera bella Pero yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Oye Nilson, José Pero yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Oye, Antonia Padilla Oye, Antonia Padilla Ay, estrella del universo Oh, estrellita Dame razón de mi vida Y yo pensando en esa estrella Tienes figurado un globo Donde llego me acomodo en Arroyo, no fuera bella Pero yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Pero yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Y yo no sé dónde te escondes Oye, Pedro, se queda Ahí tienes tu concejal ¡Seba, Pedro! I, Pedro, se queda Tienes personal Oye, Pedro, se queda Muchísimas gracias, un aplauso para Ángel Fuerte Para mi compadre también Que también está arrollando